En la antigua Grecia un aspecto muy importante de su religión y cultura era el oráculo, y se daba por medio de sacerdotes, la pitoniza o la civila. También podría interpretarse a través de señales físicas o de sacrificios de animales. Por extensión se le llama oráculo también al propio lugar en el que se hacía la consulta y se recibía la respuesta. Estas consultas eran tan importantes y decisivas que antes de cualquier evento los reyes y líderes solían consultarlos. En el mundo griego existían varios de estos, pero el más famoso y enigmático de todos fue el oráculo de Delfos. En este video conoceremos en qué consistía este oráculo y su importancia en la antigua Grecia. Acompáñenme a conocer los misterios del oráculo de Delfos. Sin más, empecemos. El oráculo de Delfos estaba situado en un gran recinto sagrado consagrado al dios Apolo y fue uno de los principales oráculos de la antigua Grecia. Estaba ubicado en el valle Pleisto junto al monte Parnaso, cerca de la actual villa de Delfos en Fósida Grecia a 9.5 kilómetros del Golfo de Corinto. A menudo el origen del oráculo es contado siempre acompañado de cierto misticismo que parece difuminarse entre sucesos reales, y siendo este un santuario tan antiguo la mitología parece ir de la mano de sus historias de origen. Se cuenta que este santuario estaba consagrado a Gea, la diosa de la tierra y a su hija Temis. La leyenda indica que el dios Apolo llegó a esta zona tras ser engañado por una ninfa de nombre Telusa. Ella le aseguró que aquel era un lugar ideal para fundar un oráculo. Sin embargo, se guardó un detalle importante. Allí vivía una monstruosa serpiente. Apolo la habría derrotado y dejó que su cuerpo se pudriese. En adelante se le reconocería a esta serpiente o dragón como pitón. Bueno, tras castigar a la ninfa, el dios reclutó a sus primeros sacerdotes. Para eso se le ocurrió la idea de convertirse en delfín para atraer a un barco cretense. Este los guió hasta la costa y les ofreció ser sacerdotes del templo. Desde entonces la zona habría recibido el nombre de Delfos. Este y otros mitos similares habrían de alguna manera tratado de explicar la ocupación de esta zona y el inicio del culto a este dios. Según el relato del griego Diodoro Ciculo, un pastor observó como sus cabras se comportaban de un modo extraño cuando se aproximaban a una grieta de donde surgían vapores. Entonces el pastor se acercó lo suficiente y de repente empezó a profetizar. La noticia corrió rápidamente y pronto muchas personas llegaron al lugar para realizar profecías. El problema es que a menudo durante el trance estos saltaban a las grietas y desaparecían en ella. Se decidió entonces nombrar a una mujer para que realice las profecías por todos y además se construyó un trípode para que se mantenga segura. En el relato de este historiador se menciona también vapores subterráneos que inspiraban a la mujer. Históricamente hay testimonios de ocupación humana cerca del santuario de época arcaica desde el neolítico en una gruta del Parnaso. Ya en la época misénica en el mismo lugar una pequeña aldea fue abandonada en algún momento entre 1100 y el 800 a.C. De cualquier manera el santuario habría aparecido después de esta fecha con un altar al que le siguió un primer templo. Aunque su origen no parezca estar del todo claro, lo cierto es que durante la época clásica Delfos se había convertido ya en el oráculo más popular del mundo helénico. Sin embargo su fama llegaba incluso hasta Egipto y Asia Menor. Según una leyenda alguna vez el rey Creso de Lidia quiso poner a prueba varios de los oráculos más populares de entonces, así que les mandó la misma pregunta. Según él solo el oráculo de Delfos acertó. Como ven el oráculo tenía una gran popularidad y recibía la visita de varias delegaciones, no sin antes pasar por un peregrinaje que unía a Grecia con este lugar. Era habitual que las ciudades se enviasen a estas delegaciones sagradas para transmitir la pregunta sobre generalmente asuntos políticos, pero junto con los comisionados oficiales viajaban consultantes privados con sus propias preguntas, generalmente sobre la convivencia en un matrimonio, los hijos, negocios, viajes y otros similares. Pero acompañar a estas delegaciones oficiales era también una manera de hacerse partícipe de cierta seguridad, ya que estas delegaciones estaban bajo protección divina y esto era inviolable. De hecho entre las ciudades enemigas existía un pacto que garantizaba a los peregrinos un trayecto seguro, algo muy conveniente teniendo en cuenta que el viaje podría ser muy largo y fácilmente expuesto a ataques y pillajes. El oráculo se celebraba un día al mes, el día 7 que se consideraba como la fecha del nacimiento de Apolo. Por otra parte en invierno no había oráculo porque se creía que Apolo en esa época viajaba al país de Hiperbóreas, pero el santuario también estaba abierto a responder preguntas durante algunas celebraciones de festivales como los de Carila o de Septerión cada 8 años. Por otro lado el hecho de que muchas delegaciones la visitaran en busca de respuestas sobre el futuro y las decisiones que debían tomar no encasillaba el oráculo en la función de predecir el futuro. De hecho la función esencial según las fuentes no era esta, sino proveer de sanción divina a las decisiones políticas de las ciudades, ratificando leyes e incluso constituciones. También aprobaba la fundación de nuevas ciudades y colonias, es decir daba el visto bueno a muchas de las decisiones importantes en la antigua Grecia. Y aunque este no intervenía directamente en las políticas de las ciudades, el oráculo sí que podía ser usada como arma política en casos que lo ameriten. A la llegada al monte Parnaso donde estaba Delfos y el recinto de Apolo, los visitantes eran recibidos por el próxeno, el embajador de cada ciudad o polis en el santuario. Este atendía a los embajadores y ciudadanos particulares, un trabajo que habría sido arduo en fechas de mayor afluencia. Y bueno había que ser paciente y esperar el turno. Sin embargo habían quienes gozaban de un trato más especial y podían evitar hacer colas. Por ejemplo las ciudades como Atena o Esparta podían tener prioridad de consulta, y esto incluía tanto a sus ciudadanos como emisarios. A un kilómetro y medio del recinto los visitantes se encontrarían con una zona conocida como Marmaria. Esto en referencia a los edificios de mármol construidas allí, tales como el templo circular de Atenea Pronaia. Luego de esto los peregrinos pasaban por la fuente Castalia que servía para que se purifiquen. Lo siguiente era empezar a caminar en procesión por la vía sacra, esto ya en el interior del santuario. Se caminaba por una pendiente y en el camino era fácil toparse con varios tesoros que eran básicamente templos pequeños o capillas, en los que se conservaban los ex votos y donaciones de los ciudadanos al santuario. Estos regalos eran según se sabe muy valiosos. Existían capillas de ciudades como Sirene, Tebas, Siracusa, los Etruscos y otros. Después de este trayecto se llegaba al templo de Apolo, más arriba del cual se encontraba la palestra, el gimnasio, el estadio y el teatro. Este era un edificio que según las fuentes podía tener una capacidad de 5.000 personas y era un lugar donde se realizaban juegos, celebraciones en honor a Apolo, competencias atléticas y celebraciones religiosas. Por todo el recinto te podías encontrar con estatuas de mármol o bronce, regalos de reyes a ciudades en agradecimiento al oráculo. Pero para consultar lo primero que tenías que tener en cuenta, aparte de tener una pregunta, era hacer un pago en forma de sacrificio, esto se hacía en un altar frente al templo. Digamos que cumplir esto no era tan difícil, ya que el mismo templo vendía los animales o tartas sagradas para el sacrificio. El precio de estos era al parecer asequible. Sin embargo aquellos que tenían más dinero solían ofrecer además de esto otros regalos como estatuas. Lógicamente el precio también podía variar de acuerdo a si la consulta era cívica o privada. En el interior del templo estaba la Pitia o Pitonisa, la sacerdotisa que tenía la función de ser la voz de Apolo. Además encontraban los sacerdotes que la atendían y se dedicaban a diferentes tareas. Algunos se encargarían de los sacrificios, otros de ayudar a la Pitia e interpretar sus palabras, mientras que otro grupo se encargaría del culto. El peregrino entraba al templo a través de un lugar donde se guardaban los archivos del santuario con la lista de preguntas y respuestas y otros archivos. Era allí donde probablemente se formulaba la pregunta. Según una de las versiones en una parte del templo había un lugar subterráneo donde la Pitia entraba con una corona y bastón de laurel y cuando llegaba el momento y en éxtasis podía comunicarse con la divinidad. Se detalla que la sacerdotisa masticaba a laurel, bebía agua de la fuente Casotis y se sentaba en un trípode ubicada en aquella grieta natural del suelo donde salían vapores. Al inhalarlos la sacerdotisa entraba en un frenesí de lirio, gracias a lo cual empezaba a pronunciar palabras que los sacerdotes interpretaban y escribían y luego se la entregaban al interesado. Aunque a través de los años la forma en que se realizaba el ritual habría cambiado hasta hacerse más práctico. Sin embargo el ritual propiamente no queda del todo claro. Algunas versiones como la descrita por el historiador Plutarco no hacen mención del frenesí de la sacerdotisa así como de sus palabras. Por su parte Herodoto describe la entrada del dirigente espartano Licurgo. En esta la sacerdotisa le habla directamente, de hecho sin esperar su pregunta. Y bueno existen otros relatos en el que la sacerdotisa estaba presente ante los consultantes y además se dirigía a ellos, a veces incluso para elegir nombres de tribus como fue el pedido de los atenienses o incluso para elegir a un rey correspondiendo al pedido de los tesalios. En todo caso lo que ocurría en el templo y la manera en que actuaba la profetisa es aún un gran misterio. La explicación sobre las visiones o específicamente el trance al que llegaba la sacerdotisa se encuentra sujeta actualmente a teorías no tan místicas. Por ejemplo se plantea que la conducta se podía ver afectada por sus sustancias psicoactivas que posiblemente se encontraban en el agua, el laurel o algún vapor. Se plantea también que se pudo recurrir al hipnotismo o algún tipo de sugestión. En fin luego de la consulta según la fuente el peregrino recibía un informe oficial y la respuesta del oráculo interpretada y formulada a menudo en verso. Entonces no quedaba más que volver a la ciudad. Por otro lado al ser un lugar tan importante el templo se vio afectado debido que al ser una fuente de ingreso provocaba discordia entre las diferentes ciudades. También sufrió un incendio, un terremoto que lo dejó en ruinas y también se vio afectada por los intentos de saqueo. También llegó a perder esa aura mística al pasar a manos de distintos estados y los griegos dejaron de confiar ciegamente sus presagios al menos en lo concerniente a política. Finalmente el prestigio del oráculo cayó tras la muerte de Alejandro Magno aunque continuó siendo una atracción durante la época helenística y el diodo romano. Ya para el 391 después de Cristo el emperador Teodosio de religión cristiana decretó el cierre de todos los oráculos y prohibió también la adivinación. Durante el siglo 5 Delfos fue sede del arzobispado y para ello se desmanteló el oráculo y se construyeron iglesias. Además se usó el material de mármol de los monumentos borrando así prácticamente toda la evidencia del oráculo de Delfos. Bien amigos esto fue todo por este capítulo. Ahora ya saben más sobre este oráculo. Cuéntenme qué les sorprendió más sobre estos datos. No olviden también dejar su sugerencia para un nuevo tema. Recuerda que si este video fue de tu agrado dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!